Hola amigos, ¿qué tal? El Poder Judicial confirmó la condena de 9 años de cárcel contra el exalcalde del Callao, Félix Moreno, por corrupción. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El Poder Judicial del Callao ratificó en segunda instancia la sentencia de 9 años de pena privativa de la libertad contra el exgobernador regional del Callao, Félix Moreno Caballero, por el caso Corpac. Durante la audiencia de apelación realizada el 29 de diciembre de 2020, el Fiscal Adjunto Superior Anticorrupción del Callao, Walter Américo Coello Huamán, sustentó el pedido de cárcel efectiva por el delito de colusión contra 18 procesados, que involucran a exfuncionarios de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial. En esa misma línea se acreditó que el gerente general y gerente de dicha organización, Luis Felipe Vallejo Lee y Fernando Noblecilla Zúñiga, respectivamente junto a los miembros de su directorio, destinaron 53 millones de soles para la construcción de su sede institucional y, en lugar de convocar a concurso público la obra, firmaron directamente un convenio con la empresa Finber Callao. Además, se confirmó que los acusados transfirieron 31 millones de soles, 70% del valor de la obra cuando ésta estaba en menos de un 20% de los trabajos, los cuales se detuvieron por la incapacidad de Finber Callao para la edificación, debido a que no tenía experiencia en el rubro ni la maquinaria requerida. Por otra parte, se evidenció que de los 31 millones de soles que Corpac destinó a Finber Callao solo se constató el gasto de 10 millones de soles, por lo que la defraudación ascendería a 21 millones de soles. Condenas de Félix Moreno. El exgobernador regional del Callao cuenta con más de una sentencia por corrupción e investigaciones en su contra. Actualmente ya está pagando prisión en el penal ANCOR 1 desde noviembre de 2019. Además, tiene un mandato de prisión preventiva de 36 meses por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht por el proyecto vial Costa Verde Tramo Callao. La constructora asegura haberle dado 4 millones de dólares. ¿Y tú qué opinas de la condena para el exalcalde? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.